Insulza nombre Gonzalo, sigue formando comandos Talentos bien entrenados, va a seguir siempre atacando Porque en caliente demuestro porque soy el macho a la orden del mayo Hago desagua remando, limpio el terreno de extraños En Culiacán me la llevo, y puntos intermediarios Es que me echo mis vueltas, que marche la empresa siga conquistando 11 MP activado, tiene los contras temblando Hace desastre 10.000 huracanes, la fuerza que tiene cuando va a pegarle el bazooka Granada, fuerzas especiales pa' darle la madre al que quiera pelearle Gonzalo al ataque y deshace al que quiera entrarle Y seguimos limpiando el camino viejo Y puro movimiento alterado Sigo firme con Vicente, no se diga con el M Orgullo es lo que se siente, de ser yo gente del jefe De ser ranchero que apodan el mayo MZ, padrino M grande Amigos y compañeros, compadre mucho respeto Saben que cuentan conmigo, y mi comando asesino Cuando se juntan las fuerzas el chino y el catorce provocan desorden 11 MP activado, tiene los contras temblando Hace desastre 10.000 huracanes, la fuerza que tiene cuando va a pegarle el bazooka Granada, fuerzas especiales pa' darle la madre al que quiera pelearle Gonzalo al ataque y deshace al que quiera entrarle Y puro Twins, Cúñeca